El proyecto se llama Derfo Huellas de un Pueblo y es un proyecto transmedia que lo empezamos a trabajar el año pasado, en 2018 y el objetivo nuestro es contar la historia de vida de quien fue Derfo Cabrera. Una figura súper potencial para trabajar un montón de aristas que tienen que ver con la historia de Amstron. Es la figura ideal, no solo por su logro deportivo, sino por su historia de vida. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Hoy hablamos de Delfo, Huellas de un Pueblo. Es un proyecto principalmente de investigación y difusión de la vida de Delfo Cabrera. Este corredor, nacido en Amstron, provincia de Santa Fe, Argentina, que alcanzó el oro en el Maratón de los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Este año se cumplieron 100 años de su nacimiento. Estuvimos visitando Amstron en la previa a la media maratón homenaje a Delfo Cabrera y hablamos con las impulsoras de este documental transmedia. Primero, antes de empezar a hablar de Delfo, queríamos charlar un poquito con Lucía y Carla. Muchas gracias por recibirnos. Primero, ¿qué es el proyecto Delfo? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? El proyecto se llama Delfo, Huellas de un Pueblo y es un proyecto transmedia que lo empezamos a trabajar el año pasado, en 2018, después de haber sido seleccionados para una convocatoria de espacios santafesinos. Y el objetivo nuestro es contar la historia, digamos, de vida de quien fue Delfo Cabrera. Somos un grupo de jóvenes de Amstron y un poco queríamos rendirle homenaje a esta figura del pueblo y a través suyo también contar la historia, no solo su historia de vida, sino también hacer circular la historia que gira en torno a él, las personas con las cuales él estuvo, el contexto. O sea, hay mucha historia linda como para desandar. Claro. Porque estábamos convencidos de que las huellas de Delfo no dejan, digamos, de ser unas lindas, digamos, lindas huellas para retomar y a lo mejor hacer otras cosas. Claro. Bueno, Carla, Delfo Cabrera debe ser la figura más emblemática de Amstron. ¿Con qué se fueron encontrando ustedes en la búsqueda de las huellas? Sí, justamente un poco tiene que ver con eso. Es una figura súper potencial para trabajar un montón de aristas que tienen que ver con la historia de Amstron. Así que, bueno, es la figura ideal, porque, bueno, no solo por su logro deportivo, sino por su historia de vida, ¿no? Delfo nació un 2 de abril de 1919 en su casa, en su casa natal de acá de Amstron, cuya calle ahora se llama Delfo Cabrera. Él nace en el seno de una familia humilde, muy trabajadora. Eran seis hermanos y su papá muere muy joven, así que él empezó a trabajar desde muy chiquitito. Y a él siempre le gustó, digamos, el tema de hacer deporte, de hacer, digamos, incluso gimnasia deportiva. Era muy, digamos, constante. Y también empezó a agarrar el gustito a correr. Y él mismo decía, digamos, que después de haber visto la hazaña de Zabala, que fue el otro, digamos, atleta que ganó las Olimpiadas en 1932, después de haber visto esa hazaña, él vuelve a su casa corriendo y le dice, fíjese, mamá, dice, cuando yo sea un Zabalita. Y después de aquella anécdota se puso, digamos, a correr. Hubo mucha gente de acá del pueblo que lo ayudó, como, digamos, apoyando a otros deportistas amateurs también. Y bueno, él corría los caminos de tierra, iba y venía trabajando. Claro, se dice que él iba a trabajar en cinco kilómetros, una distancia más o menos así, que iba y venía corriendo. Exactamente, dicen que no le gustaba andar a caballo y también le gustaba correr, así que con esa excusa iba y venía corriendo. O incluso hay muchas anécdotas de chacareros que lo llevaban a lo mejor en auto hasta sus propios campos y él se volvía corriendo, le pedíamos que lo lleven para él volverse corriendo, aunque sea el tramo de vuelta. Esto tiene que ver también con esa contextura física que él tenía, que por ahí no era tan típico de un maratonista, que por ahí tiene más que ver con el tipo de trabajo que él hacía, de fuerza, donde trabajaba en el campo, donde trabajó también en la construcción de lo que fue, en principio, la Ruta 9. Entonces, bueno, ese tipo de trabajo hacía que su fuerza y su resistencia tenga que ver con la forma de vida que él llevaba, digamos. El entrenamiento era parte de su forma de vida, digamos. En la hazaña del 48 se dice, o por ahí uno escuchó, que fue medio una sorpresa, pero fue así efectivamente, que fue medio una sorpresa. A lo menos uno, o sea, nosotros siempre decimos, no somos historiadores, pero hicimos una reconstrucción a partir de todas las fuentes que fuimos consultando y entre esos datos que uno fue recopilando, aparece la anécdota de que él no era, digamos, uno de los candidatos a elegir y de hecho le había ido mal en la prueba, digamos, de clasificación para ser uno de los atletas elegidos para correr la maratón. Pero su, digamos, entrenador, que era Francisco Mura en ese momento, un entrenador del Club San Lorenzo, estaba muy, digamos, convencido de que Delfo tenía que irle, que tenía, digamos, mucha confianza. Y bueno, después de su insistencia y a pedido de él, lo suma, junto con dos atillas más, que eran Guiñez y Sencine. Y bueno, o sea, no solo, digamos, corrió muy bien, sino que terminó, digamos, llegando primero, este, nada, lo que fue una gran hazaña. Claro. Delfo, él mismo decía que él era peronista, digamos, convengamos, digamos, a ver, Delfo viene de una familia humilde, trabajadora, y el peronismo, digamos, fue, digamos, un apoyo muy importante para que él pudiese incluso desarrollar su carrera deportiva. Y entonces él, en ese sentido, defendía la bandera del peronismo desde un principio porque se sentía acompañado, evidentemente, fue algo que a él lo marcó y que, digo, no solo a Delfo, a muchos otros atletas en ese momento no se toqué. Claro, justamente fue en la historia una de las delegaciones más grandes que Argentina envió, digamos, a los Juegos Olímpicos. Así que, bueno, creo que tiene que ver también con un contexto histórico y político, ¿no? Bueno, chicas, y el proyecto Delfo, ¿qué es bien? O sea, yo he visto algunas cosas de material audiovisual, en estos días están presentando a ustedes como un video importante, pero tiene otras, como otras aristas, digamos, que no es solamente un video, por decirlo de una forma. Exacto, es un proyecto transmedia. Lo transmedia lo que tiene es una manera de contar una historia a través de diferentes soportes o piezas, o puertas de entrada, incluso. Entonces, nuestro proyecto tiene una serie web de cinco capítulos, un proyecto educativo que está, digamos, Carla a cargo de eso, que son propuestas para trabajar en las escuelas postales, mapas interactivos, micros para radios, y después también se suman intervenciones, digamos, en territorio, como fue lo que organizamos por los 100 años, una jornada especial, y también un evento con los chicos que hacen freestyle, en donde se rapió, digamos, la Copa Delfo se llamó, un poco siguiendo la tenacidad de Delfo, también se hizo un cruce entre lo que es el espíritu freestyler y el espíritu de un atleta como Delfo. Así que tenemos, digamos, tratamos ya bien llegar a las nuevas generaciones con la historia de Delfo. Como el proyecto trata de ser transmedia, el proyecto educativo decimos que se trabaja desde la transdisciplina. Por ahí pensamos que al ser Delfo y tiene que ver con el deporte, en la escuela debería ser trabajado solo por el profe de Educación Física, y en realidad, bueno, hay todo un abordaje de su historia de vida, no solo del logro deportivo, que, bueno, que hace que desde dispositivos lúdicos vivenciales se puedan trabajar, digamos, no solo desde su logro deportivo, sino sobre su historia de vida, digamos. Las escuelas, bueno, además vamos a entregar unas carpetas donde van a tener no solo el material que va a estar en la web, sino también un cuadernillo que acompaña con actividades que tienen que ver con esto de los dispositivos, que parten de los dispositivos lúdicos pedagógicos, digamos. Yo estuve en la parte de diseño gráfico, community management, llevando las redes de Facebook y de Instagram. Las propuestas lúdicos pedagógicas que diseñó Cacarla. Sí. Bueno, yo hice toda la parte del diseño editorial y gráfico de eso, y las postales. Eso te iba a preguntar, las postales y todo eso, ¿a qué apuntan? O sea, como piezas gráficas son muy lindas y demás, ¿y cómo las difunden o a dónde llegan? Y lo que quisimos fue representar elementos icónicos de lo que es Delfo y su vida, lugares donde estuvo, su casa, el camino por donde él salía a entrenar, bueno, el naranjo, que terminamos representándolo con naranjas, no con todo el árbol. Ahí el barrio, el barrio sur, que es su barrio. Hay una foto que vi en la página, que es la principal que aparece, me parece que está, creo que él, pregunto porque parece, que no parece de la época, pero no sé si es real, digamos, que está él, aparentemente, con un carro a un costado, o es una representación. No, no, es un actor que nos ayudó, digamos, y que forma parte también de la serie web, en donde recreamos algunas escenas, algunas anécdotas también de lo que fue, digamos, Delfo, sobre todo en su infancia y su historia acá en Amstron. Las dos únicas medallas de oro del atletismo argentino son maratonistas el mismo día, con 16 años de diferencia. Eso es una fecha muy importante. Tal es así que está constituido el Día del Atleta Argentino en conmemoración a este 7 de agosto. El momento que comenzamos fue por los estímulos de Espacio Santa Fecino y bueno, y a partir de allí, por supuesto que nunca es suficiente cuando el proyecto empieza a abrirse y empieza a ampliarse cada vez más. Además, no solo buscar material acá en Amstron, que de último les resulta más cercano, sino también en Buenos Aires, donde él vivió casi toda su vida. Claro, sí, de cuestiones de diático, de traslado, de la mayoría de las cuestiones, así tanto como el actor y cada una de las piezas fue armada por un profesional distinto. Así que bueno, todo eso tiene un costo. Que bueno, hemos recibido la colaboración de un montón de gente. Hace cosas de 20 días nos enteramos también que ganamos una beca del Fondo Nacional de las Artes a un estímulo, digamos, con un proyecto en lo que es la categoría patrimonio. Nada, un impulso como para seguir creciendo. La idea es que todas las piezas van a estar accesibles a través del sitio web del proyecto que es www.delfocabrera.com y entonces ahí vas a poder, digamos, acceder a todo el material que estamos ya cerrándolo, ¿no es cierto? y que se va a poder no solo hacer, digamos, visualizar, ver, descargar también y también la idea es aportar porque hay algunas figuritas difíciles en esta búsqueda de material de archivo que todavía no encontramos y ojalá que esta movida nos ayude a encontrarla como por ejemplo una de ellas es la voz de Delfo. No tenemos un libro de la voz de Delfo. Así que hemos movido mucha y tocado muchas puertas. Hasta el momento no apareció pero confiamos en que a lo mejor se dedica a la voz. Claro, alguna nota. Sí, sí. Exacto. Claro, difícil. la última curva va de la hora hasta la rata. Cabrera, resistido, va a ganar la bala toda la pio resistida. Tenemos que ser insensibles. Las lágrimas se cruzan a los brazos. Cabrera, se le da su paso. Va a ganar la rata. Atención, Cabrera, 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 resistido, ganamos el spot. Cabrera, resistido, ganamos el spot. Cabrera, Gracias por ver el video.